Nos acaban de hacer una contratación así de cuando te contratan, o sea, del verbo contratar, tu contrata, tu contrata, nosotros contratamos todos con... No lo conjugue bien. Bueno, el chiste es, lo que pasa es que hay un apagador en un baño, vean. El apagador del baño está ahí, pero, no sé a quién se le ocurrió ponerlo ahí, porque tienes que abrir la puerta, pasarte, darle la vuelta y prenderlo aquí. Ok, lo que la clienta quiere es que se lo pongamos aquí. En este apagador. Pero, hay un problema. Estuvimos checando las instalaciones como todos los checadores profesionales que somos y resulta que el cable entra hasta allá, luego da vuelta para acá y está bien complicado. Y pues nada más nos compramos bien poquito cable. Así que, lo que vamos a hacer es hacerle un hoyo a la pader, tronarla del otro lado y sacarlo por la parte de atrás. Se me hace lo más justo, lo más sencillo y lo más práctico y barato. Sí, eso vamos a hacer. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto. Un taladro, que tenga roto martillo, obviamente, y esa madre para agarrar, muy importante. Pinche pedazo de cable usado, muy importante, que aguante, es un apagador y luego led, con ese aguante y sobra. Desarmadores, cruz y plano, también muy importantes, eso siempre, cruz y plano, desarmador. Un metro, este no sirve para nada, pero, si nos lo ponemos aquí en la bolsa. Así, nos vemos bien profesionales, parece que sí sabemos. Y aquí lo importante es la imagen, ver como que sí sabemos. Porque sí sabemos, porque somos gente profesional, haciendo cosas profesionales, con mucho profesionalismo. Hay antecedentes de que siempre hacemos las cosas bien. Y una broca para concreto, bien pinche grandota, o sea, como de 40 centímetros, más o menos, para que atravese las paredes. Es lo que necesitamos. Y unas pinzas, unas pinzas también. Y lápiz, muy importante lápiz, en la oreja. Para que, también nos vemos más profesionales, no sirve para nada, pero, te hace ver muy profesional. Pero como no traemos lápiz, pues con esta madre. El chiste es verse profesional, haciendo cosas profesionales, porque somos profesionales, haciendo cosas profesionales, con mucho profesionalismo. Bueno, pues pensándolo bien, el metro se lo vamos a necesitar, ¿por qué? Porque tenemos que medir aquí. Primero que nada, hay que medirle aquí. Estamos hablando de que esta cosa es de que mide 25 pulgadas. Sí, 25 pulgadas. Hay que acostumbrarnos a medir en pulgadas, porque, un día vamos a estar trabajando en los United, y allá se miden pulgadas. Sí, y se paga mejor, porque aquí vamos a cobrar bien barato. Luego checamos este, y estamos hablando de que, sí, efectivamente, el apagador da hacia allá. Así que, vamos a perforar aquí. Y, no hombre, nos va a quedar bien precioso. Luego que nada, hay que quitar la caja con mucho cuidado, porque tenemos luz. Y si tocamos los cables, se hace la electrocutación. Bueno, tal vez no, porque este es el que corta la corriente nada más. O sea, necesitaremos el otro polo, o hacer tierra. Y lo bueno es que traemos unos zapatos especiales, muy especiales, para no hacer tierra. Muy importante eso. No, no es cierto, traigo chancla. Bueno, es en esta cajita, vamos a ver que vamos a hacer la perforación aquí. La vamos a hacer hacia allá, para que no haya fallas. Nada, hay que hacer, el cable era para hacer la extensión del taladro. Hay que, todo siempre con precaución. Este, no, no se juntan. A ver, intenta pegarlos. No, no se pegan. No, así sí, pero así no se pegan. No, no hay pedo. Así pasa. Vamos a ver. Luego hay que hacer la conectación. Este acá, agárralo bien, porque si lo sueltas, hace la electrocutación. Vamos a ver. Uy, ya me asusté, carnal, me asusté. Vimos que como es broca de concreto, pues no entra en el fierro. Así que vamos a tener que utilizar plan B. O sea, le vamos a pegar con este. Siempre funciona. ¿Verdad que sí? ¡Cotorrito! ¡Borrito! Cántame una rola. ¡Ande! ¿Qué pasa? ¿Te molesta el ruido? Bueno, ya no va a ser tanto. Listo, ya le hicimos un agujerito del verbo agujeración. Y ya va a entrar. ¡Ay! Se le fue como agua, papá. Como agua. No, hombre. Ahora hay que hacer el otro hoyo. Ni se le nota, güey. Hay que llegar a este. Este está más complicado. Pero nada imposible. Nada imposible. Este se tiene corriente, carnal. Hay que tener cuidado. ¡Ejo! Repincho. ¡Fesita! Le dije que tenía corriente. ¡Me dio toques, carnal! ¡Me dio toques! Bueno, ahí vamos a hacer la agujeración. Y vamos a traerles el taladro otra vez. Una vez que se hace ya el agujero. ¿Te das cuenta de que esta creo que es trabe? Así que dice que aquí va a estar duro, carnal. Va a estar bien pinche duro. Pero nada imposible. Mira. Se le fue, papá. Como agua otra vez, güey. ¡Ay! Bien, bien, bien. Mira, ni se le va a notar, carnal. Ni se le va a notar, mira. Nomás la sacas aquí, la metes aquí. Y ahí está. Mira, ni se nota. Y miren, si no te la quedas viendo, güey. Ya nos quedó bien precioso, miren. Vamos a esperar a que funcione. Un día un amigo electricista me dijo que los mejores electricistas del mundo nunca bajaban la luz para poner sus instalaciones. Así que somos buenos, carnal. Somos muy buenos. ¡Ah, perro! Este lo vamos a cambiar después. A tu casa arreglar cosas yo voy porque es con reparaciones yo soy... Voy a inventar mi propia canción. Apagala. Prendela. ¡Ay, otro cliente satisfecho! No creo que dure mucho, pero bueno, gracias. No, de verdad sí me sorprendí de que hubiera quedado y no quemáramos la instalación de la casa o cosas así de raras. Pero pasé la primera vez, todo está bien. No, ya lo había hecho antes. Hace mucho tiempo. No, de verdad, casi lo juraría, pero no. Pero sí quedó. Arreglar cosas... Arreglar cosas a tu casa voy porque es con reparaciones hoy. Contrátenos al número que aparece en pantalla. No, ya estáis. Yo tengo que decir en pantalla. Te ruedo hacer uncertainty. Tienes ya es unaática. Estas footedas las plantas cuando te habこんな miami.